A menos de un mes de las elecciones generales 2021, representantes de partidos políticos y alianzas políticas participaron de la revisión de datos contenidos en las boletas electorales, antes de ser impresas, mismas que llegarán a los más de 3.000 centros de votación. El proceso electoral democrático, transparente, en paz y armonía, a fin de que hoy trabajemos en conjunto una vez más, garantizando la revisión de la boleta. Y con ustedes, hoy vamos a asegurar precisamente que en la boleta vayan los datos correctos. Y es ustedes, como representantes y con sus fiscales nacionales, que van a revisar exhaustivamente, que vaya lo correcto en cuanto al emblema, el color, los nombres de sus candidatos o candidatas, la foto, la bandera, que sean los datos correctos que vaya en la boleta electoral. Según la información brindada a los medios oficialistas, únicos que tienen acceso a estas actividades, el procedimiento de revisión se desarrolló de manera rápida, ya que todo estaba plasmado de manera correcta. Fue rápidamente, porque todo estaba correcto. Ya firmamos y sellamos cada una de las posiciones de los candidatos, estaban en el lugar también correcto. Nuestro color es también del partido, nuestro emblema, de manera correcta. Pues ya sellamos, ratificamos y esperamos que se continúe de esa manera formal, de manera transparente y libre en nuestro proceso electoral, que estamos todos inmersos en este momento. Y todo conforme nuestra bandera, los colores, nuestro listado de candidatos, tanto departamentales como nacionales y palacéricos. Por departamento, ya nosotros firmamos, eso significa su debida aprobación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.